Bienvenidos mis compradores efectivos, el día de hoy nos vamos para Walmart donde ya llegó el otoño El día de hoy es 14 de agosto del 2024 y estamos en Walmart Gran Lomas en Puebla Empezamos el recorrido y están estas ardillitas, esta es como la niña Viene con su vestidito, su calabaza, su moñito se ve muy linda en $169 pesos Calabazas de tela en color blanco y en color café que lo podemos poner en el centro de mesa en algún mueble Cojines en $159 pesos, se ven muy bonitos en color naranja, muy alegres Por acá abajo tenemos este otro modelo que viene con sus flores Miren por acá encontré a la ardilla que viene siendo como el niño, la pareja de la ardilla de arriba Está también muy bonito con su sombrero en $189 pesos Y bueno este personaje me encantó, un zorrito con su sombrero en $199 pesos Más cojines decorativos me gustaron porque parece que tienen texturas, las flores están pues un poco salidas en 3D El cojín de arriba también tiene sus efectos 3D, su flor salida, están lindísimos Las típicas macetas que ponen en Walmart en otoño, con plantas artificiales pero bueno lo bonito son los personajes Vean este búho se ve muy bonito Este zorrito también se ve bonito Y bueno no solamente cambia la maceta sino también el tipo de planta que tienen En $69 pesos Chequen estas portabelas están bellísimas, son de cerámica, hay diferentes colores Verde, rojo, beige, naranja En $49 pesos Miren al fondo hay unos búhos pero alguien los dejó acá Así que vamos a agarrar estos que están más de cerca Lo único malo de este Walmart es que siento que dejaron muy apretaditos los estantes Entonces a veces no podemos pasar por las cosas que están en medio Miren junto a las calabazas acá están los animalitos Este es un zorrito Están en $69 pesos Flores de verano para hacer algún arreglo, ponerlos tal vez en algún florero Hay girasoles o estos que son centros de mesa También se ven muy bonitos Más flores Ah no, esta es una calabaza que bueno si con algunas flores Están en $69 pesos pero ya me di cuenta Miren por acá es que están un poquito lejitos y todo apretadito Pero acá tienen más arreglos Y estos son de $179 pesos Platos en $69 pesos de calabaza, de hoja Como para poner algunos dulces, tal vez algunas semillas Ponganme en los comentarios que se les ocurre poner en estos platos Tazas en $129 pesos En color verde, en color naranja Y estas se me hicieron muy divertidas de animalitos Vean nada más como de zorritos, mapache Platos en $129 pesos de calabaza Jarrita en $69 pesos Bueno dice jarrita aunque yo más bien le veo forma como de portabelas Pero bueno lo pueden usar para lo que quieran Platitos de hojitas, hay en color rojo, en color verde En $22 pesos, por acá tenemos otro tipo de hoja Diferentes tipos de calabazas En $49 pesos Están muy lindas pero estas en específico se les caen muchísimo los brillitos Solamente se los digo para que lo tomen en cuenta Porque si te deja como el piso todo lleno de brillitos Estas calabazas de junto no se les caen los brillos Y también están en $49 pesos También tienen diferentes casitas en $189 pesos Les voy mostrando los diferentes diseños que tienen En $159 pesos estas carritas que ya vienen con sus flores En $189 pesos este adorno de calabaza con flores Este no lo saqué porque estaba enredado con las flores de atrás Estas tazas están lindísimas de calabaza Vienen con su tapa y su popote En $22 pesos Tarritos con tapa de animalitos Hay zorritos, búhos, mapaches En $69 pesos Otro diseño más de cojín decorativo En $159 pesos Decoraciones para otoño En $22 pesos Se me hace que muchas cosas de prichos Las pusieron aquí afuera Por acá abajo tenemos más calabazas Pero más pequeñitas En $49 pesos O también tienen de este modelo Que tiene brillitos Les voy a abrir un poco la caja Para que puedan ver todos los colores En $49 pesos Estas canastitas se ven muy bonitas Como en forma de calabaza Para poner alguna decoración Alguna comida En $299 pesos Bueno, comida como dulces A eso me refiero Por acá también tenemos estas hojas En $199 pesos Mucho surtido de calabazas Por acá hay diferentes colores En tonos verdes Un poquito más anchas En $49 pesos En $49 pesos Calabazas en $159 pesos Un poquito más gorditas De diferentes colores Y por aquí en la esquinita Están estos animalitos Hay zorritos Búhos En $69 pesos Da la impresión de que están hechos Como si fueran de un tronco Más animalitos Por acá tenemos esta ardilla Comiendo un elote Un zorrito en una calabaza Están en $69 pesos Y por acá abajo Vean nada más que hermosos Son unos gnomos A mí me encantan los gnomos Y vean Estos están encima de una calabaza Con sus hojas de otoño En el sombrero Está este modelo Y también este de acá junto En $69 pesos Calabazas de cerámica De diferentes colores Hay roja Naranja, verde y beige Se las enseño así Porque está muy apretadito No lo puedo sacar bien Están en $69 pesos Estas calabazas Estas calabazas me encantaron Son de tela Son suavecitas Hay diferentes colores Y están en $159 pesos Esta verde no es de tela Es más dura Y por acá tenemos más pequeñas También en tela En $69 pesos Diferentes espantapájaros En $69 pesos Se los voy mostrando Estos están muy divertidos Pues vienen con su bolita Con diamantitos Vean nada más Que bellos se ven Tienen mucha variedad De espantapájaros En versión de niña En versión de niño Estos se me hicieron muy divertidos Pues vienen con su cuervo En la cabeza Vean nada más Sus manzanas Este coche También tiene su cuervo En el coche Se ven muy lindos Originales Este otro Lo tiene en las calabazas Se ven bellísimos Si quieres algo diferente Pues estos espantapájaros Son muy diferentes Por acá tenemos La versión de la niña Aunque ya no tiene su cuervo Este también es diferente No tiene cuervo Pero se ve muy bonito Abrazando su gran calabaza Estos vienen con una flor Muy grande También se ven muy bonitos Por acá viene este Que a mí me hubiera gustado Que lo hubieran hecho Como tipo portabelas Creo que hubiera quedado Muy lindo No podrían faltar Las coronas En 199 pesos Muñecos decorativos En 59 pesos Tenemos pavos También hay espantapájaros Niña Espantapájaros niño Y por acá abajo Estos espantapájaros Para ponerlos en la puerta Me encantaron Me encantaron Las trenzas De esta pequeña espantapájaros También está El niño En 99 pesos La corona Del espantapájaros niño En 199 pesos Muñeco de pavo En 199 pesos Me encantaron Sus plumas Está muy lindo Me encantó Su elote Que se está comiendo En 199 pesos Y junto Tenemos espantapájaros Que se paran Solos En 199 pesos Los invito A seguirme En todas mis redes sociales Estoy como Arroba Compras Efectivas En tiktok Y en facebook En instagram Estoy como Arroba Compras Efectivas Hemos terminado Hemos terminado El recorrido Del día De hoy Espero les sirva Para hacer mejores Compras efectivas Y recuerden Suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Activen la campanita Para que les avise Cuando subo Nuevos videos Compartan con los amigos Denle like Cuéntenme algo Y Nos vemos pronto Adiós